Familia, ¿se acuerdan del video que subí sobre Orcus y los hermanos Paradoja? ¿Cómo deberían de banear la habilidad? Pues bueno, lo vuelven a hacer, hay otro deck y esta vez es un deck FTK Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Pero antes de ver el deck les voy a mostrar el duelo para que entiendan cuál es la jugada De hecho este deck no es para ganar siempre, de hecho creo que es mejor el otro deck que mostré antes Pero bueno, este puede ser el FTK Entonces ya no dependes de lo que tenga tu adversario, sino ya nada más dependes de tu deck Vale, hacemos exactamente lo mismo Si quieren ver la explicación de todos estos detallitos, Links del otro video en la descripción Caballero Fénix lo evolucionamos en la Caballera Pesadilla de Sirena Sacamos al Orcus, hacemos un exit con él Hacemos al Ebon Ebon nos trae un Vanilla Spellcaster Y aquí es donde se va a diferenciar con el anterior video Aquí el Synchro no va a ser el Elevador Sino va a ser el Dragón Taladro Y el Dragón Taladro te puede sacar una carta de equipo Aquí puede ser la que tú quieras Y de preferencia tiene que ser que te aumente más de 2400 más o menos Vale, hacemos el combo Orcus Sacamos todas estas cartas Hacemos el Link Orcus Activamos Efecto para sacar la carta Y en esta no vamos a quitar Galatea Con la carta de robo Sino que vamos a ir directo al Orcus Exit Que se va a equipar esta carta Y al Orcus Exit es al que vamos a tirar al Cementerio ¿Por qué? Para tener más monstruos en Cementerio Ya que incluso él recupera un monstruo del Destierro Y para que éste pueda aumentar aún más el ataque Ya que depende de los monstruos en el Cementerio Vale, robamos dos cartas Y aquí es donde no es 100% seguro poder ganar ¿Por qué? Porque necesitamos robar este wey sí o sí Y además otra carta de equipo para poder hacer el OTK Entonces Activamos Efecto del Esqueleto Invocamos a esta de regreso Y hacemos un Link 2 De la pequeña Bruja Aprendiz Y ahora sí ya tenemos 5 monstruos de oscuridad Para invocar a este wey Y este nos va a sacar un monstruo extra Que es la Tortuga Sacrificamos al Taladro Invocamos Activamos Megamorfo para aumentarle a 2.800 Y activamos esta para aumentarle a otros 2.400 ¡Bum! Activamos Efecto Y le hacemos 4.000 de daño Así es el FTK Ahora sí nos pasamos a lo que es el Deck Lo del combo de Orcus Ya lo sabemos Necesitamos estas 3 cartas Una sola copia Necesitamos este para poder hacer un Sincro Y para poder hacer el OTK Necesitamos una copia de la Tortuga Ya las demás cartas si se fijan Son más bien para robar De preferencia esta Porque sí o sí robas una carta Pero igual también puedes rellenar con puras cartas de equipo De hecho Pero como dije Necesitan mínimo subirte 2.400 de ataque Este como vamos a tener 3 monstruos Sube 2.400 Este vamos a tener 12 monstruos en cementerio Sube 2.400 Incluso podría ser 2.300 Pero pues no hay tanta diferencia en eso Así que vale Y esta nos sube 2.800 Pero lo malo de esta es que creo que Si tienes 2 no te va a subir Otros 2.800 Entonces por eso es que no usamos tantas copias de ella Y bueno Este wey es el que sí o sí queremos robar En esos 2 robos que tenemos Gracias a esto Entonces por eso es que tenemos 3 copias de él Lo malo es que nada más queremos una sola copia Entonces hay muchas cartas del deck Que podrían impedir que ganes Como por ejemplo Las otras 2 copias de este wey Robar a este wey también Robar la carta que regresas con el otro monstruo Y listo Son 4 cartas que no quieres ver Pero bueno Todas las demás Son cartas de equipo O cartas de robo Para poder asegurar El busteo de tu monstruo Y poder asegurar El FTK Y bueno La extra deck es muy parecido Al otro video que mostré Primero que nada El mecha fantasma Para poder hacer tokens Poder hacer fácilmente Al pesadilla Para poder sacar A otra pesadilla Y así empezar a hacer Los combos Con los orcus Ya con este haces El exit Con el otro monstruo Que te queda de nivel 7 Y ya con eso sacas El vanilla Y ahora si puedes hacer Tu sincro Dragon Taladro Que te va a buscar Una de las cartas de equipo Pero si Evolucionamos a Galatea Evolucionamos al Dingirsu Robamos 2 cartas Gracias a esta Revivimos a Galatea Para tener 2 monstruos de oscuridad Que van a ser estos 2 Y poder hacer a esta Que el único objetivo es Tener un busteo Y aparte tener Más monstruos de oscuridad En el cementerio Para poder invocar De manera especial A este wey Y listo Ese es el deck Como dije No es tan bueno Nada más es para Divertirse un rato Pero de nuevo Volvemos a mostrar Que hay muchas formas En las que Esta habilidad Está rompiendo las cosas Y va a seguir Rompiendo las cosas Porque Pues los monstruos Se pueden usar Para lo que tú quieras Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Eso será todo Por este videito Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerden dejar el like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau